Ahora sí Tú puedes decir Que soy traicionero Y que te he engañado con otra mujer No hay necesidad Volverte a mentir Porque al filme largo En ella he encontrado la dicha y placer La dicha que tú Siempre me negaste Con tu indiferencia y tu frigidez Ahora sí encontré Un amor ardiente Solo una caricia La hace estremecer Qué bueno es poder Sentirse uno amado Y ser deseado Por una mujer Y al fin sentí Con mi gran amante Lo que nunca antes yo pude sentir No fuiste capaz De darme en la vida Lo que necesito Para ser feliz Pero ella me dio En tan pocos días Lo que en tantos años Contigo perdí Ahora sí Tú puedes decir que soy un cobarde y que te abandono, tú sabes por qué O puedes decir que fui un hombre bueno y tus adefesios siempre perdoné Pero ya llegó, quien robé mis sueños y mi amor entero ya se lo entregué Para qué fingir si a ella la quiero y mi gran anhelo es que sea mi mujer Hoy puedo vivir como yo he soñado y puedo gritarlo que al fin soy feliz Y al fin sentí con mi gran amante lo que nunca antes yo pude sentir No fuiste capaz de darme en la vida lo que necesito para ser feliz Pero ella me dio en tan pocos días lo que en tantos años contigo perdí